Muy buenos días a todas y todos en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 40, fracciones primera y cuarta y 42 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 4, numeral 1, inciso A, 6, 14, numerales 1, 2 y 4, 15, numeral 1, 16, 17 y 18 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como el 19 del Reglamento del Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y en términos del Acuerdo YEPCO CG05-2020, por el que se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, Comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19 para el día de hoy, lunes 28 de febrero del 2022, se convocó a través de correo electrónico institucional a las consejeras integrantes de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas del Consejo General de este instituto y se invitó a las y los consejeros electorales a la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva a fin de celebrar sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas, por lo que solicito a la Secretaría Técnica proceda a pasar lista de asistencia. Con su autorización, consejera electoral presidenta de la Comisión, procederé al pase de lista correspondiente. Consejera electoral presidenta de la Comisión, maestra Zaira Alelí Polito López. Listo. Consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada. Presente. Consejera electoral licenciada Jéssica Jacibe Hernández García. Presente. Consejeros invitados, consejera electoral Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Buenos días. Consejera electoral, maestra Naima, perdón, maestra Carmelita Zibaja Ochoa. Presente. Buenos días. Consejera electoral, el licenciado Wilfrido Lulo Almaraz Santibáñez. Presente. Consejera electoral, consejera electoral presidenta de la Comisión, me permito informarle que se encuentran presentes las consejeras electorales, maestra Naima Enríquez Estrada y la licenciada Jéssica Jacibe Hernández García, integrantes de esta comisión, así como tres consejeros y consejera electoral invitados a esta sesión, por lo que me permito declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretaria técnica, consejera electoral, integrantes de la comisión, así como consejeros y consejeros electorales que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana. Y pues, habiéndose aclarado la existencia del quórum legal y siendo las 10 horas con 7 minutos del día 28 de febrero del 2022, se instala la presente sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas, por lo que instruyó a la Secretaría Técnica, haga del conocimiento y ponga en consideración de las integrantes de esta comisión el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera electoral, presidenta, pongo a consideración de esta comisión permanente el proyecto de orden del día correspondiente. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de sesiones de instalación y extraordinaria de fechas 12 de noviembre y 2 de diciembre, respectivamente, ambas del 2021. 4. Informe de actividades de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas, correspondiente a los meses de noviembre de 2021 a febrero de 2022. 5. Asuntos generales y 6. Clausura de la sesión, consejera electoral, presidenta, con fundamento en los artículos 14, numeral 4, inciso B del reglamento de comisiones del Consejo General, así como el 19 del reglamento de administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones de este instituto, 5. Esta Secretaría Técnica le informa que la documentación necesaria para la celebración de la presente sesión ordinaria fue circulada con antelación a las integrantes de esta comisión, así como a los consejeros y consejeras invitados a esta sesión. Es la cuenta, consejera electoral, presidenta. Muchas gracias, Secretaría de Consejeros Electorales e integrantes de esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, numeral 2, inciso D del reglamento de comisiones del Consejo General de este instituto. Consulto a ustedes si tienen algún punto que deseen incorporar en el apartado de asuntos generales. Debido a que no hay intervenciones, solicito a la Secretaría Técnica someta a votación la aprobación del proyecto del orden del día. Con todo gusto, consejera, con su autorización, consejera electoral, presidenta, consejeras electorales integrantes de esta comisión, sírvanse de manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Gracias. Consejera electoral, presidenta de la comisión, me permito informarle que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, secretaria técnica, sírvanse pasar al siguiente punto en el orden del día. Consejera electoral, presidenta, antes de proceder, solicito su autorización para someter a consulta la dispensa de la lectura íntegra de los documentos que se analizarán en la presente sesión ordinaria, mismos que fueron remitidos previamente a las consejeras electorales integrantes de la comisión, con independencia del informe de actividades, la cual será presentada en una versión ejecutiva. Lo anterior, en virtud de haber sido circulados previamente y con la salvedad de que aparezcan en forma íntegra en el acta de la presente sesión ordinaria. Proceda con la consulta, por favor, secretaria técnica. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Consejera electoral, presidenta de la comisión, me permito informarle que la dispensa de la lectura a los documentos que serán analizados en la presente sesión fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Gracias. Secretaria técnica, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el que se refiere a la lectura y aprobación de los proyectos de actas de sesiones de instalación y extraordinaria de fechas 12 de noviembre y 2 de diciembre, ambas del año 2021, que anteriormente se dispensó la lectura íntegra de las mismas. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Consejeras electorales e integrantes de esta comisión, invitadas e invitados, está a su consideración los proyectos de acta que acaba de referir la secretaria técnica. En vista que no existe algún comentario, al no existir observación alguna, le pido a la secretaria técnica someta a consideración, someta a votación los proyectos de acta referidos. Consejeras electorales e integrantes de esta comisión, se consulta si es de aprobarse los proyectos de actas de sesiones de instalación y extraordinaria de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas de fechas 12 de noviembre y 2 de diciembre del año 2021, respectivamente, por lo que solicito, se sirvan a expresar el sentido de su voto. Consejera electoral, maestra Zaira Alelí Polito López. Consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejera electoral, licenciada Jessica Jacibe Hernández García. A favor. Gracias. Consejera electoral, presidenta de la comisión, esta secretaria le informa que los proyectos de actas de sesiones de instalación y extraordinaria de fechas 12 de noviembre y 12 de diciembre, ambas del año 2021, han sido aprobadas por unanimidad de voto. Muchas gracias, secretaria Ténica. Por favor, continúe con el siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el que se refiere al informe de actividades de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas correspondiente a los meses de noviembre de 2021 a febrero de 2022. La consejera electoral, presidente de la comisión, solicitó su autorización para seguir en el uso de la voz y así exponer una versión ejecutiva del presente informe. Continúe, por favor. Continúe, por favor. Voy a compartir en pantalla la versión que voy a exponer. Gracias. 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 Muchas gracias. Tengo abierto el archivo, pero no logro compartirlo. ¿Está inhabilitada para compartir? ¿Ya me están hablando los de informática o voy a ver? Gracias. Esperamos. Bueno. Su micro está abierto. Bien, la presente presentación que tienen ustedes en pantalla es el informe de actividades correspondientes a noviembre de 2021 a febrero de 2022. En este año se cumplen 27 años en que se reconoció la renovación de ayuntamientos de los municipios que anteriormente eran por usos y costumbres en nuestro estado y que actualmente se denominan sistemas normativos internos o sistemas normativos indígenas, la cual se fortaleció con la reforma a la Constitución Federal del año 2001, estableciéndose que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación, al autogobierno y a la autonomía para elegir a sus autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Mediante el acuerdo IEPCO-CG 108-2021, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2021, se aprobó por unanimidad de votos la integración de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General de este instituto, entre ellas la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas, la cual quedó integrada por las consejeras electorales, maestra Zaira Aleli Polito López como presidenta de la Comisión, maestra Naima Enríquez Estrada y la licenciada Jéssica Jassibe Hernández García. De esta forma quedó integrada todas las comisiones que fueron aprobadas mediante ese acuerdo. En sesión de instalación de la Comisión Permanente se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2021. Por consiguiente, el presente informe tiene que ver principalmente con la información referente a las Asambleas Generales Comunitarias de Autoridades Municipales, la participación de las mujeres en el desempeño de los cargos de elección municipal y además se da cuenta de otras actividades relacionadas a las comunidades como sigue. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de esta Comisión Permanente y la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, conforme a sus atribuciones, contribuyen con los pueblos y comunidades indígenas del Estado en la ejecución directa de procedimientos y actividades relacionadas con las elecciones ordinarias y extraordinarias. Las elecciones extraordinarias en el último bimestre del año 2021, el Consejo General calificó como jurídicamente válidas 41 asambleas generales comunitarias ordinarias, de los cuales 37 renovaron la totalidad de sus ayuntamientos y 5 de forma parcial, que es únicamente regidurías. 36 renovaron a sus autoridades por un periodo de un año y uno que corresponde al municipio de Santa María Nativitas renovó su cabildo municipal por un periodo de 3 años. Asimismo, se calificaron como jurídicamente no válidas cuatro asambleas de elecciones ordinarias, en tres de ellas porque no garantizaron la participación de las mujeres indígenas en la integración de los cabildos municipales, y la última porque no se llevó a cabo conforme a su sistema normativo y tampoco fue acorde con el ordenamiento del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dictado en el expediente JNI, diagonal 07, diagonal 2021 y acumulado. Este municipio corresponde al municipio de Santiago Atitlán. En cuanto a elecciones extraordinarias, se calificaron jurídicamente válidas nueve asambleas generales comunitarias, siete calificadas en el último bimestre del año 2021, dos en el primer bimestre del año 2022, en una la asamblea determinó destituir a todo el cabildo. Este municipio corresponde a Tlacotepec, Plumas, cinco de ellas ante la renuncia de personas electas en el año 2019, tres ante la invalidación de sus asambleas de elecciones ordinarias y mismas que fueron calificadas en el año 2022 en elección extraordinaria. En los primeros días del mes de enero fueron entregadas toda la totalidad de las constancias de validez a las autoridades que resultaron electas en el 2021. En cuanto al número de los cargos en los que resultaron electas mujeres en las elecciones ordinarias y extraordinarias calificadas por el Consejo General durante el periodo que corresponde al presente informe, se obtuvo el siguiente dato. En cargos de presidencia municipal resultó electa una mujer en propietaria y en las suplencias tres mujeres. En la que resultó mujer propietaria corresponde al municipio de Santiago Jocotepec y en cuanto a las suplencias corresponde a los municipios de Santa María Tlacotepec, Santa María Yosoyúa y San Pedro y San Pablo Ayutla. En las sindicaturas son seis mujeres propietarias y cinco suplencias propietarias y suplentes en fórmula completa resultaron electas mujeres en los municipios de San Juan Cotzocón y San Juan Mazatlán y Santa María Nativitas, en donde resultaron propietarias únicamente en los municipios de Santiago Jocotepec, San Mazulapan del Espíritu Santo y San Baltasar Yatsachi el Bajo. En cuanto a las suplencias en los municipios de Santa María Tlacuitol, Jocotepec y Santa María Tepantlal. La totalidad de las regidurías municipales electas en este año en los cargos propietarios resultaron electas a 107 mujeres y en las suplencias 40. En la totalidad de propietarias que fungen en este año y que fueron electas durante noviembre a febrero de 2022, están fungiendo 114 mujeres propietarias y 48 suplentes. También fueron calificadas elecciones comunitarias durante el mes de diciembre de 2021 mediante los acuerdos YEPCO-CGSNI-82-2021 y E-YEPCO-CGSNI-106-2021. Estas corresponden a los municipios de San Juan Cotzocón y San Juan Mazatlán, en donde la cabecera municipal decidió llevar a cabo su asamblea y, pues, la validez o el reconocimiento que le da el Consejo General tiene que ver únicamente en el ámbito de las cabeceras municipales derivado del ejercicio de su libre determinación y autonomía reconocidos en el derecho nacional e internacional. También fueron calificadas tres asambleas de terminación anticipada de mandato que corresponde a los municipios de San Cristóbal Amatlán, San José Ayuquila y Santiago Shánica mediante los acuerdos YEPCO-CGSNI-83-2021, YEPCO-CGSNI-105-2021 y YEPCO-CGSNI-03-2022. En San Cristóbal Amatlán, la asamblea se calificó como jurídicamente válida, mientras que en San José Ayuquila y Santiago Shánica se calificaron como jurídicamente no válidas. En cuanto a las audiencias atendidas por la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas, se tiene que en el último bimestre del año 2021 se atendió mediante audiencias presenciales a las autoridades comunitarias de agencias municipales pertenecientes al municipio de San Juan Mazatlán, así como a ciudadanos y ciudadanas del municipio de San José Ayuquila. En procesos de mediación, mesas de trabajo y asesorías, en instalaciones de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, relacionado con la integración de consejos municipales, mandatadas por los órganos jurisdiccionales a efecto de llevarse a cabo las elecciones extraordinarias en los municipios que no cuentan con autoridades municipales electas. También se han llevado a cabo mediaciones a través de plataforma virtual y presencial con los municipios de San Cristóbal Amatlán, relacionado con la solicitud de terminación anticipada de mandato de las autoridades del Ayuntamiento, Asunción Cacalotepec, con las autoridades auxiliares de San Antonio Tlaxcaltepec, para analizar la participación de la comunidad en elecciones de las autoridades municipales de Asunción Cacalotepec, en exceso de Zaragoza, conforme a lo previsto por los artículos 284 y 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Estado de Oaxaca, las cuales establecen que, en caso de presentarse controversias respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, estos se agotarán los mecanismos internos de solución de conflictos antes de acudir a cualquier instancia estatal. También con la Agencia Municipal de San Miguel de Albarradas, en cumplimiento al ordenado en la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, de fecha 11 de septiembre de 2020, en el expediente JNI 89-2019, y acumulado JNI diagonal 06 diagonal 2020, esta última todavía sigue en proceso la mediación que se ha implementado. También se han llevado a cabo mesas de trabajo con los municipios de Santiago Atitlán, relacionada con la elección ordinaria mandatada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Santa Cruz-Acatepec, relacionado con el método de elección, San Miguel-Santa Flora, en cumplimiento al ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el incidente de incumplimiento de sentencia dictado en el expediente Sub-REC 59-2020, San Pedro-Copetatillo, en cumplimiento al ordenado en la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en los expedientes JNI 20 diagonal 2020, y acumulados JNI diagonal 06 diagonal 2020, San Antonio de la Cal, en cumplimiento al ordenado en la sentencia de 14 de julio de 2020, dictado en los expedientes SX-JDC-103 diagonal 2020, y SX-JDC-104 diagonal 2020 y acumulados. En cuanto a cumplimiento requerimientos de los órganos jurisdiccionales y colaboración a las autoridades del Gobierno del Estado, durante el periodo que corresponde al presente informe, se ha dado cumplimiento a 18 requerimientos referentes a los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Jalapa, Veracruz, así también como con el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y tribunales y juzgados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. De la misma manera, se han atendido solicitudes de colaboración con las siguientes dependencias e instituciones. En cuanto a la actualización del catálogo general de municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, en apego a lo que dispone el artículo 278 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en el año inmediato anterior se implementó una serie de actividades encaminadas a la proyección y o actualización de la información que contiene los dictámenes relacionados con el método de elección de los municipios que se rigen bajo este sistema. Para la publicación del catálogo de municipios sujetos al régimen de sistemas normativos indígenas, se recibieron un total de 233 oficios de autoridades municipales, mediante las cuales permitieron la información relativa al método de elección, así como sobre las instituciones, normas prácticas y procedimientos que integran el sistema normativo relativo a sus asambleas generales comunitarias de elección. También se recibieron dos estatutos electorales. También en este año, conforme a lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Local, se han enviado vía correo electrónico 347 oficios, mediante los cuales se ha solicitado a las autoridades de los ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos indígenas para que informen por escrito a este instituto electoral, cuando menos 60 días antes la fecha, hora y lugar de celebración de la Asamblea General Comunitaria en la que se elegirán las concejalías de los ayuntamientos que fungirán a partir del año 2023. De esos oficios enviados, hemos recibido ya dos escritos de las autoridades de Santa Catarina Ticúa, y San Pedro Quiatoni, quienes han informado que Santa Catarina Ticúa, el 7 de mayo de 2022, llevarán a cabo su asamblea de elección. No señalaron el lugar ni la hora. En cuanto a San Pedro Quiatoni, el 5 de marzo de 2022, se llevará a cabo su asamblea en el Salón de Usos Múltiples a las 10 horas. Así mismo, se han solicitado mediante auxilio de labores a los 25 consejos distritales electorales de este instituto para que puedan apoyar a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas a la notificación personal de los oficios que aún faltan por entregarse físicamente a las autoridades municipales. Y es cuanto, consejera presidenta de la comisión. Muchas gracias, secretaria técnica. Consejeras y consejeros electorales, si existe alguna intervención o comentario respecto al informe que acaba de presentar esta secretaria técnica. Bueno, primero voy a la consejera Jéssica, después a la consejera Naina. Adelante, consejera Jéssica. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Únicamente para hacer una observación, durante la revisión del informe, me percaté que falta la reunión que se estableció en la mesa de trabajo con el municipio de Tulancingo el 18 de febrero. Entonces, no sé si hubo un error o una ausencia de este dato, por favor. A la secretaria técnica. Gracias. Gracias. No sé si la secretaria técnica desea contestar. Efectivamente, maestra, no tenía yo la fecha de la reunión, lo omití, efectivamente, pero haré la precisión y lo adecuaré al informe para que se envíe la versión final a las consejeras integrantes de la comisión. Muchas gracias. Si me permite, en segunda ronda, presidenta, para hacer otra precisión. Gracias. Entonces, adelante, consejera Naina. Muchas gracias, consejera presidenta de la comisión. Yo únicamente quise hacer uso de la voz para hacerle un reconocimiento a toda la comisión y también a todo el equipo de la dirección, especialmente a nuestra querida secretaria técnica, la licenciada Betsaida Santiago, porque han enfrentado una importante complejidad de trabajo y tiempos. Y yo reconozco y aprecio mucho el trabajo que se hace desde ahí, junto con los equipos que están acompañando y soportando estos procesos de trabajo. Pedirle a la secretaria técnica que tenga la gentileza de compartir con el equipo de la dirección mi agradecimiento por su trabajo y muy especialmente a usted. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, consejera Naina. Adelante en segunda ronda. Muchas gracias, consejera presidenta. Únicamente solicitar de parte de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas si tuvieran la gentileza de marcarnos copia o bien dar a conocer su agenda de reuniones de trabajo y mesas de conciliación a todas las integrantes y los integrantes del Consejo General para dar seguimiento y estar muy pendientes, sobre todo, de los trabajos que efectivamente, como señala la maestra Naina, llevan con mucha diligencia, con una gran carga de trabajo, a pesar de que es muy poco personal. Pero me gustaría hacer esta petición que nos dieran a conocer, por lo menos un día antes, las reuniones de las mesas de trabajo que estarán realizando. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera Jessica. Yo, digamos, he recibido estos comunicados en torno a la participación en estas mesas de conciliación. Considero que es importante que también tengan acceso a ellas. Sin embargo, también entiendo que esta es una decisión institucional que ha seguido el protocolo en el marco de que las y los consejeros no nos pronunciamos previamente antes de conocer el caso en, digamos, en lo concreto y ante, pues, la petición a una, este, pues, al Consejo General, ¿no?, de una audiencia del Consejo General. El trabajo de conciliación y mediación ha estado en el campo de la dirección. Sin embargo, tomamos nota y comunicamos a la dirección para que comparta y nos comunique y podamos dar seguimiento desde esta comisión a estas actividades, consejera Jessica. Nomás para, bueno, adelante, este, consejera Carmelita y ya, tiene la mano levantada. Ay, muchas gracias. No veía mi mano levantada, disculpen, porque sí la levanté, pero yo no la veo. Entonces, pensé que ustedes tampoco la veían. Pero bueno, muchas gracias. Únicamente para reconocer el esfuerzo institucional del área de la dirección, sobre todo de la licenciada Betsaida Santiago, quien, pues, se ha encargado particularmente de llevar a cabo todos los trabajos de la comisión y encabezado varios trabajos al interior de la dirección. Ha sido un contexto adverso el que se ha llevado para poder realizar las actividades de la dirección y del propio Consejo General en ese sentido, toda vez que, pues, bueno, como es sabido, por la pandemia, todavía muchos municipios se encuentran totalmente cerrados y esto nos ha dificultado un poco tener comunicación e interacción directamente con ellos, ¿no? Y aunado, pues, a lo que ya de por sí existe, ¿no? Como son distancias, condiciones orográficas, ¿no? Entonces, pues, reconocer el trabajo que se ha venido realizando en la dirección y, por supuesto, en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Carmelita. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en tercera ronda? ¿No? Bueno, yo también me permito, pues, felicitar y agradecer el enorme trabajo que ha realizado el maestro Filiberto en la dirección, el trabajo de Betsaida en la Secretaría Técnica y en todo el trabajo de la elaboración de los acuerdos y en realidad todo el trabajo que desarrolla la dirección, aún con las contingencias que ya mencionaron, tuvimos una situación de contingencia de salud en el área y aún así se mantuvieron trabajando y sacando los acuerdos y trabajos necesarios. Quisiera también agregar que esta presidencia ha mantenido en este periodo tres reuniones con la dirección para el avance de los trabajos pendientes que tienen que ver con las tareas digamos que hemos planteado en el plan de trabajo de esta comisión. Hemos realizado desde el Consejo General doce mesas para la socialización de acuerdos para elecciones de este sistema y bueno, dos audiencias han sido atendidas por esta comisión. Entonces, creo que aunque no siempre se nota el trabajo que se realiza en esta comisión, en realidad hay mucho detrás, hay mucha gente trabajando. Agradecerles que aún en riesgo de su salud estén con las convicciones de llevar a cabo las tareas correspondientes y sobre todo porque son 417 municipios y son muy pocas personas quienes laboran en la dirección. Muchas gracias y mi total reconocimiento a su esfuerzo. dado que en esta última ronda nadie más desea hacer uso de la voz, se da por recibido el informe que presenta la Secretaría Técnica y solicito por favor proceda al desahogo del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto consejera electoral presidenta. El siguiente punto es el que se refiere a asuntos generales pero antes de continuar hago su conocimiento que en esta sesión ya se encuentra presente también la consejera presidenta del Consejo General la licenciada Elizabeth Sánchez. Bien, pues al no existir asuntos que fueran enlistadas en el punto de asuntos generales se da por agotado el presente punto en el orden del día. Muchas gracias secretaria. Continúe con el siguiente punto por favor. El siguiente punto en el orden del día es el relativo a la clausura de la presente sesión ordinaria. Consejeras y consejeras electorales que se han agotado los puntos en el orden del día y siendo las 10 horas con 40 minutos del día 28 de febrero de 2022 doy por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas no sin antes agradecer su amable asistencia y sobre todo pues en esta situación en la que nos encontramos. Muchas gracias que tengamos muy buen día todas y todas. Gracias. 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 Gracias.